Salud, señorita. Bienvenido, bienvenido. A ver. A ver. A ver. A ver, no parado. A ver, no parado. Parando. 19, 3 parando. A ver, no parado. Parando, recorto a parando. 27. Sí, sí. 19, 3. 19, 3. Y parando, 27. ¿Puedo? ¿Cierto? Sí, bonita. 1.002 paso. Piamolita, está en el poste 4. 49, 24. Viene Piamolita. En 49, 1. Ahí viene. 1.000 metros. 1.1, 53. Ahí. 1.14, 3, pero al final se asfixió. 3, es real. 1.14, 3 con 13. Y parando, 1.21, 3. ¿Piamolita, está en la posición?